En rueda de prensa hoy, el presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, Heriberto Malcampo Coppel, anunció que, así como en su momento lo hicieron con los candidatos a gobernador y a presidente municipal, a partir de hoy sostendrán una serie de encuentros con los candidatos al Senado de la Diputación Federal del Distrito 02 del PAN, PRI y Movimiento Progresista, respectivamente. En el marco de estos encuentros, dijo, se buscarán firmar ocho compromisos con cada uno de los candidatos en temas de pesca deportiva, minería tóxica, seguridad, mando único estatal, reforma fiscal, laboral, energética, política y cielos abiertos. El primer encuentro se llevará a cabo mañana con los candidatos de Acción Nacional, Carlos Mendoza Davies y Arturo de la Rosa Escalante, respectivamente.